Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá y gracias a la voluntaria por la invitación. Soy Anel Gessler, soy sociólogo, trabajo en temas ligados a cuestión social y también ligados a delitos, sentimientos de inseguridad y un poco sobre eso van a tratar las tres clases. Hoy vamos a comenzar con un primer planteo más general sobre la situación de delito o crimen en América Latina para tener un panorama que saque un poco de las fronteras nacionales y después poder contextualizar el caso argentino en lo que está pasando en otros países de nuestra región. Eso va a ser más o menos hasta la pausa de las ocho y media. Depende también cómo reaccionan ustedes, cuantas preguntas hay, hay un grado de flexibilidad de acuerdo al interés. La segunda parte yo quería hacer un recorrido de un modo que va a ser bastante ligero sobre la forma como las ciencias sociales vio el delito, es decir, sobre todo, cómo explicó el delito, cómo para que tengamos algún lenguaje en común sobre la forma de analizar los distintos procesos que nos preocupan respecto a la Argentina. Eso sería, es un poco ambicioso, no creo que termine todo hoy, pero es un poco los dos primeros temas. Mañana la idea es que terminemos ese panorama de las teorías y que nos centremos ya en el caso argentino, veamos de algún modo lo que yo les voy a presentar, cómo explicamos el delito en lo que podríamos llamar el periodo neoliberal y qué explicamos hoy, algunos de los cambios respecto a la situación actual. Si tenemos tiempo, yo quería presentar también una de mis investigaciones que fue sobre el temor, sobre el sentimiento de inseguridad y el lugar sobre todo, algo que estuve trabajando en los últimos tiempos sobre los medios de comunicación y esa pregunta sobre si los medios son responsables, no, etc. Quería dedicar una parte de mañana a eso y el viernes, el jueves quería dedicarme a un último libro que publiqué que se llama Controversia sobre la desigualdad y era de algún modo, no me voy a ir tanto de temas porque tiene alguna vinculación con la cuestión del delito, pero es también plantear algunas de las, digamos, de los ejes que pueden permitir mirar el periodo transcurrido, el periodo kirchnerista desde una óptica de igualdad y desigualdad. O sea, un poco la idea era como pasar por distintos temas que yo fui investigado con algunos temas en común y con algunas preocupaciones digamos compartidas. Este es un poco el recorrido ofrecido y comenzamos. Sé que iba a, habíamos dicho a Adriano de que si querían presentarse, pero como quieran, sé que hay gente de seguridad comunitaria, gente de municipios, gente de otras instituciones, si alguien particularmente quiere presentarse con gusto, no les diría pasar todos uno por uno para que podamos empezar con varios temas, pero si alguien quiere decir algo, alguna presentación particular, por supuesto que con mucho gusto. Difícil, ¿no?, que alguien diga, bueno, cumplen hacerlo. Difícil que alguien diga, yo soy, pero bueno, sepan que yo les propongo la dinámica que sea lo más dialogada posible, más que yo presente, después de las personas que preguntan, que yo vaya presentando y que ustedes vayan interviniendo en la medida de que los temas susciten su interés o que hayan preguntas o dudas. Quizás en algunos momentos yo les voy a decir déjenme avanzar, así trato de terminar el recorrido, pero bueno, vamos conociéndonos y viendo la forma de trabajar en conjunto. La cuestión es que sea lo más interesante para ustedes y también que sea lo más detenido. Acá lo que hay como una primera aproximación es el mundo y en el mundo a partir de la prevalencia de homicidios en las distintas regiones del mundo como para que tengan una imagen un poco más general. Cuando ven zonas más oscuras o más tirando al rojo, las tallas de homicidio implican ser mayores. Esto ya nos da un primer panorama general. ¿Qué nos muestra? América del Sur dividida, el cono sur con tasas más bajas que hacia el norte de América del Sur. América Central que se ve un poquitito con tasas importantes, también en México. África del Sur también con tasas importantes y el resto del mundo, salvo el norte de Rusia, vemos que en general las tasas de homicidios son un poco menores. Creo que nos está mostrando como una primera aproximación que ahí hay tasas de homicidios por sus regiones y ahí vemos que África del Sur está primero, América Central está segundo, América del Sur está tercero, el Caribe está cuarto. Lo que esto ya de primera, como un primer vistazo nos muestra es la importancia que tiene el problema del homicidio en América Latina. Es decir, más allá de las diferencias que ahora vamos a ver que hay por países y por sus regiones en América Latina, hay algo en América Latina que cobra como particularidad que son tasas de homicidio más altas que los promedios internacionales y bastante más altas, por ejemplo, que Europa Occidental o que océanlina. Ahí van a ver que hay grandes diferencias respecto al resto del mundo, pero aún los países de América Latina, como por ejemplo Uruguay, Chile y Argentina, que tienen las tasas de homicidios más bajas, aún así esas tasas son casi el doble, por ejemplo, que Europa Occidental. Ahí hay una primera pregunta para hacernos, que es ¿qué pasa en nuestra región? Para que tengamos una idea de un dato muy general, después vamos a ir desagregando por países. Nosotros concentramos en América Latina alrededor del 14% de la población mundial. Se calcula que se concentran alrededor del 5% de las armas ligeras en manos de civiles, pero concentramos alrededor del 40-45% de los homicidios mundiales cometidos por armas de fuego. Es decir, hay una primera pregunta que es lo que sucede con nuestra región. De todos modos, una pequeña cuestión metodológica mínima. Hay una pequeña trampa, para llamarlo de algún modo, porque tenemos estadísticas poco confiables en muchas regiones de África. Por eso África aparece, por ejemplo, África del Oeste aparece ahí un poco abajo, África del Sudeste un poco más abajo, pero posiblemente si las estadísticas fueran un poco más confiables en esos países quizás estarían un tanto más arriba. Pero, si ustedes ven, por ejemplo, acá tenemos Europa del Oeste, y ahí tenemos América del Sur, América Central, uno ve que hay unas diferencias enormes. Una pequeñísima cuestión metodológica más, para interpretar ese cuadro tomado de fuentes de Naciones Unidas, ustedes ven que hay una raya naranja y una raya verde, simplemente tiene que ver con que en algunos se toma la fuente tanto de la justicia criminal o del sistema de salud. Muchas veces una u otra, depende del país, tiende a presentar diferencias porque a veces la justicia criminal no registra muy bien, como ustedes ven en el caso de África del Oeste. Miren, lo pequeña sería la cifra a partir de lo que aparece en los registros judiciales y la importancia que muestra la cifra cuando aparece el sistema de salud. Simplemente se toma uno u otro, pero vemos que en América en general las dos barritas de algún modo coinciden, lo cual habla que el homicidio es algo que preocupa, que está registrado, que no está de ningún modo, para llamarlo de algún modo, naturalizado en América del Sur o en América, digamos, en Latinoamérica, de modo tal que no apareciera en los registros oficiales. Acá lo que tienen es dos tablas, la tabla izquierda es un orden de los países de América Latina, en los Estados Unidos, por la tasa de victimización. Y de este lado tienen un orden de los países de América por la tasa de homicidios. ¿Saben lo que es la tasa de victimización? Voy a explicarlo. La tasa de victimización es el resultado de la aplicación de encuestas donde se le pregunta a las personas si fueron víctimas de algún delito en el último año o en los últimos seis meses. A veces se pregunta si alguien del hogar, depende un poco cómo se pregunta en cada país. Eso ahí, por ejemplo, aparece registrado los delitos que han sido denunciados, tanto como los que no han sido denunciados. Entonces, las tasas de victimización que se expresan en términos de porcentajes, ya dice, 25% de los rosarinos fueron víctimas de un delito en el último año. Y del otro lado tenemos la tasa de homicidios sobre 100.000 habitantes, que por supuesto no se deduce de la secuestra de victimización. A nadie se le pregunta eso en una encuesta, sería imposible. Y si llegan a ver las dos listas, y si llegan a ver los países que están, están en el ranking de mayor a menor, en victimización y en homicidio van a ver una particularidad. ¿Cuál particularidad pueden percibir? Tan invertidas. Tan invertidas, exactamente. Aquellos que aparecen en el tope de la victimización argentina, Chile y Uruguay, aparecen últimos en la tasa de homicidio. Esa es una primer particularidad muy importante para entender muchas de la preocupación sobre el delito y a veces el malentendido que hay entre gobierno y sociedad sobre la cuestión del delito en Argentina y en América y en el Cono Sur. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una contradicción? ¿Me parece que es una contradicción que aparezca alta victimización con homicidios bajos? No, porque lo que está marcando es lo que uno puede llamar, o lo que yo llamo la configuración Cono Sur del delito, que es tasas de victimización relativamente elevadas, las encuestas en Argentina, ya no tenemos encuestas oficiales, el gobierno desde el 2008-2009 no hace encuesta del gobierno nacional de victimización, muestra que en las grandes y medianas ciudades argentinas y en algunas ciudades pequeñas, las tasas de victimización son importantes. Entre un 25 y un 35% de los habitantes declaran haber sido víctima de un delito en un año. En la mayor parte de los casos son delitos muchas veces pequeños, pero implica una población que tiene una relación continua con la experiencia de haber sido víctima 1 o alguna ha llegado con el delito. Eso no implica que necesariamente haya más homicidios. ¿Por qué? Porque las encuestas de victimización tienen lo que se llama un sesgo hacia la vida urbana. ¿Qué quiere decir esto? En aquellas ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, donde la gente sale, toma el colectivo, va a café, va al teatro, va a los espacios públicos, hay más encuentros entre las personas y eso también genera a veces más oportunidades de delito. Entonces, en las ciudades donde haya más vínima urbana, tiende a haber mayor número de pequeños delitos y eso engrosa las tasas de victimización. Ustedes ven que en ciudades como, por ejemplo, en América Central, Tegucigalpa, que está en Honduras, que tiene una vida urbana mucho más restringida, hay menos victimización pero hay más homicidios. Es decir, hay más encuentros entre las personas en distintos espacios, pero hay más posibilidad de que esos encuentros tengan un desenlace violento. Esa articulación entre victimización alta y homicidio bajo es una característica del Cono Sur, es una característica de las grandes y medianas ciudades argentinas y también es un motivo que explica la alta preocupación por el delito. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos escuchando que un conocido, alguien, un allegado y el ruido de comunicación fue víctima de un pequeño delito o de algún delito de alguna magnitud. Eso al mismo tiempo tiene como telón de fondo la presencia de los homicidios que en sociedades como las nuestras no están, por suerte, aceptados, aparecen con un alto impacto político y mediático. Entonces, esa presencia cotidiana del delito, sobre todo que en muchos casos es visto como un delito desorganizado, que no sabe clasificar la violencia y por eso aparece la percepción como que puede tener un eventual desenlace fatal, esa articulación entre, digamos, una experiencia cotidiana y una presencia en las conversaciones, en los medios del delito y está punteado por los homicidios que, si bien tienen baja prevalencia, siguen teniendo mucha preocupación, es lo que de algún modo genera esa importante sensación de inseguridad. Es decir, el sentimiento de inseguridad se procesa muchas veces, no por un cálculo de probabilidades, no pensando en la baja posibilidad de morir en un homicidio, sino en el temor que un eventual hecho fatuo, un hecho de algún modo casual o casi banal, tenga un desenlace violento. Entonces, ahí hay como una primera lógica para entender la alta preocupación por el delito. Y de hecho, hay algo que no está explicado en la Argentina y que de algún modo es, yo diría, no es una palabra muy académica, pero podemos decir que es casi un milagro, es una palabra que uno usa mucho, que es, comparado con otros países de América Latina, nosotros tenemos una baja proporción de delitos que tienen como desenlace homicidios. Es decir, yo comparo los alrededor, de un número muy grosero, hay alrededor, estoy diciéndolo muy en general, alrededor de 300 y 400 mil hechos de, digamos, de robo en lo que hay armas en un año en la Argentina, alrededor, es una cosa muy, muy general, de los cuales alrededor de 3 mil pueden terminar en homicidios. Esa relación en otros países de América Latina es mucho mayor, es decir, hay mucha más probabilidad de que un hecho de delito donde hay armas termine en un homicidio. ¿Por qué sucede eso en la Argentina? No lo sabemos. No lo sabemos. No sé. Nadie estudió, no lo... Debería ser motivo de investigación. No lo sabemos. Alguien puede decir, hay más autocontención de parte... Hay como dos hipótesis, pero que nadie probó. Una es una más sobre autocontención de quienes tienen un arma, como una menor, o sea, la cultura de la violencia para usar una idea. Otra hipótesis es que en países donde la tasa de personas armadas es mayor, es más probable que un encuentro entre alguien que sale a robar y que se encuentra con una víctima y que tiene un arma, que el encuentro entre dos personas armadas termine en un homicidio. Esa es otra de las hipótesis. Es probable que haya algo de razón en una y otra idea, pero la verdad que todavía no lo sabemos. Pero simplemente es bueno que nos quedemos con esta idea como para tener una imagen de cuál es la particularidad de lo que sería la configuración del delito en las ciudades del Sur. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, no, yo. Yo estoy utilizando la seguridad comunitaria. Pero, bueno, justo como estaba respondiendo vos esa duda que yo tenía respecto al alto índice de homicidios violentos, perdón, el alto índice de... De victimización. De victimización, con el revés de homicidios, eso tenía que ver justamente con eso, que no todas las muertes de los homicidios son por acciones de robo, sino por aspectos de interno. Sí, sí, iba a ir eso después, totalmente, cuando veamos... Sí, sí. Pero digamos, igual en los homicidios ligados a los homicidios dolosos, igual la proporción comparada a otros países de América Latina es baja. Sí, sí, no todos los homicidios están obviamente ligados a robos, recalculados. Mañana cuando veamos Argentina, vamos a ver un poco esa discusión, depende de las investigaciones, entre un 30 o un 40% están... están... se realizan en ocasión de robo, pero aún en los que están en... digamos, los que podrían considerar homicidios dolosos en ocasión de robo, igual la proporción comparado a otros países de América Latina es igual. Otra cosa que hay que traer las... a ver, las estadísticas, es que vos tomás una estadística por región o por país en este caso, pero después puntualmente cuando vas a una ciudad o cuando vas a un área de la ciudad... Ahora estamos en el hiper panorámico, recuerden que hoy estamos... por ahora estamos haciendo... vamos a ir bajando, ahora estamos haciendo América Latina para ver que poco a poco vamos a ir bajando. Déjenme, por eso, quería contextualizar. Acá ya tenemos una primera bajada a tierra esto que es un ordenamiento de todos los países de América incluidos Estados Unidos de los que tienen menor tasa de homicidios a los que tienen mayor tasa de homicidios de El Salvador, Jamaica, acá hay algunos países del Caribe, el Caribe tiene una situación particular porque en los últimos años entraron algunos de esos países como ruta en el tráfico de drogas, entonces hay también un efecto de una baja población donde pocos homicidios tienen, como nosotros sacamos tasas a partir de 10.000 habitantes, en una isla que tiene 20.000 o 30.000 habitantes, 10 o 15 muertos, tiene un efecto de llevarte la tasa se entiende hacia muy arriba, entonces también hay un efecto ahí de lo que el efecto demográfico tiene sobre las estadísticas. Lo que vemos ahí es que Argentina está acá, entre los que aparecen más atrás, acá está Grenada, Dominica, Canadá, Surinam, Chile, acá está Cuba y acá tenemos sobre todo México, Brasil, acá tenemos algunos países del Caribe, acá está Colombia, acá está Jamaica, acá está El Salvador, todavía ya tenemos una primera bajada que nos hacía compañeros por países, pero todavía nos falta ver qué pasa en diferentes ciudades. Acá simplemente lo que se ve es cómo fue evolucionando entre el 95 y el 2010 en distintas subregiones de América Latina y también de América, digamos, de América en general los homicidios y lo que se ve sobre todo importante eso que ven verde es el aumento del Caribe, ven en naranja América del Sur que se mantiene con un pico en el 2002 y que luego baja y ven un pico importante del incremento en América Central. América Central es sobre todo junto con el Caribe que ahora está conociendo una disminución de los homicidios en donde se plantea la situación más complicada. Pero acá simplemente vamos a hacer esto. Acá quería llegar acá. Esto es una es un ranqueo que hace una organización internacional sobre las 50 ciudades mayores, ciudades relativamente grandes de mayor tasa de homicidios del mundo. Es un dato del 2011, es 2011 el dato del 2010. Acá ven el orden luego hasta el número de la ciudad, la región, el país, los números de homicidios, la población y la tasa. Lo que está en verde es América Latina. O sea, entre las 25 ciudades solo tenemos dos que no pertenecen a América Latina. Acá tenemos de la 26 a la 50, acá tenemos un poquito más blanquito, pero seguimos teniendo una presencia casi, podría decir, totalmente protagónica de América Latina. Recién aparece Estados Unidos, algunas ciudades de África, no hay ninguna de Europa. Lo que muestra, acá teníamos el anterior, primero Sudafuárez, esto también va cambiando, aparecía Tandajá, en Anistán, San Pedro Sula, Caracas, Chihuahua, México, el Distrito Central entre Honduras, Ciudad de Guatemala, México, México, van a ver cómo se ordenan las ciudades. Tenemos entonces las 50 ciudades más violentas del mundo, tenemos 37 de América Latina y el Caribe, vuelvo entonces un poco al plantillo inicial, hay algo que sucede en nuestra región. dentro de nuestra región tenemos 13 que corresponden a México, tenemos 4 de Venezuela, 6 de Colombia, 7 de Brasil y 7 de América Central que están libres. Buena noticia para nosotros, no estamos, no está el Cono Sur, va, Brasil está dentro del Cono Sur, no está ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile, ni Perú, ni Ecuador dentro de ese ordenamiento, pero vemos... Sí, sí, después no lo... después, pero no cambió mucho, puede ser que, digamos, sí, sí, no volvieron a sacar, no lo volvieron a actualizar, lo sacó una de las que hizo mapas ciudadana. Vemos ahí, vamos a ver ahí, lo primero que ya empezamos a ver que hay algunas cuestiones que son comunes a todo América Latina, pero pero el Cono Sur, o por lo menos Argentina, Uruguay, Chile y la América, y Sudamérica Andino aparecen de algún modo exceptuados de esa dinámica de mayor violencia. Vamos a ver, este era un primer panorama muy general, como para que tengan una idea de números, mapas, ordenamientos de ciudades, países, vamos a empezar a ver, bueno, este es un cuadro descriptivo, qué implicaciones hay más generales sobre la región, como les decía, América Latina, esto se les dirige, conciente de un 30 o 40 homicidios del nivel mundial, porque son un 14% de la población, el promedio mundial, el 6 sobre, esto va cambiando, pero alrededor para que tengan una idea, América Latina y al final las Américas duplica los promedios mundiales y cuatriplica el europatio, puede ir cambiando por un año, pero de algún modo esa es la línea general, como veíamos antes, podemos tener tasas de optimización elevada sin correlación con homicidios y lo que es importante políticamente en todos los países de América Latina, en todos, los que tienen tasas de delito alto, los que tienen tasas de delito bajo, en todos, es la primera preocupación a lo sumo cuando hay crisis económica le gana la economía o la desocupación, pero uno ve las campañas electorales de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, cuando hablamos de los países con menor tasa de homicidios o menor, digamos, a nivel internacional que el tema está en el tope de las preocupaciones de toda América y ahí hay una preocupación vamos a ir lo adelanto pero vamos a ir un poco al final de esta primera parte hay una preocupación por la forma en que las agendas políticas cambian cuando la inseguridad se instala en el centro de los países y para que se vuelva aún más preocupante en los países gobernados por lo que podríamos llamar la izquierda centroizquierda gobiernos nacional populares puristas como ustedes lo quieran llamar vemos también hay algunos trabajos máximo socio por ejemplo está en la universidad litoral hizo una investigación y muestra como concomitante a la presencia de gobiernos de izquierda en Argentina está mamatizado pero en Uruguay en Brasil en Colombia perdón en Venezuela en Ecuador y en Bolivia la tasa de población penitenciaria aumentó muchísimo entonces vemos gobiernos de izquierda o progresistas con políticas de seguridad duras lo cual nos obliga a plantearnos la pregunta si un gobierno puede llamarse progresista y tener políticas de seguridad duras yo personalmente diría que no pero podemos discutirlo pero en todo caso lo que eso está llevando como problema político que es que gobiernos que han sido reformistas en muchísimas áreas no lo han sido en temas de seguridad y de hecho vemos en la región lo que podríamos llamar un neopuritivismo es decir un puritivismo que no es el de los años 90 el de el más salvaje de los años 90 el de metabal a los delincuentes sino que es un puritivismo que dice bueno leyes no más duras pero más eficaces que se apliquen para todos mucha prevención tecnologizada inclusión social etc. y vemos como en América Latina ese discurso está ganando mucha ya ha ganado pero sí ganando mucho terreno y frente a eso el discurso progresista para sumar en algún modo estamos en cierta no diría retirada pero que no pudimos actualizar nuestro discurso frente al avance neopuritivo es un tema mañana vamos a ver un poco eso y también el jueves porque al mismo tiempo cambió la situación social en América Latina la situación social mejoró la desigualdad disminuyó muchas de las cosas que dijimos hace 10 años que eran las causas del delito cambiar entonces en ciertos países donde hay la ideología de derecha como en Colombia o en Brasil nos están diciendo muchachos ustedes no decían que era la desigualdad que era el delito para la desigualdad que era la pobreza mejoró y ahora cómo explican que el delito siga alto entonces hay todo un cuestionamiento académico y político muy preocupante porque eso está teniendo consecuencias de un endurecimiento penal y digamos y de una de una legitimidad de políticas punitivas en muchos países de la región digamos incluidos los países de izquierda no sé si nos sirve de tranquilidad los países gobernados por la derecha tan peor pero eso no nos va a dejar contentos sino que simplemente para decir que no es solo que la izquierda no sabe o está siendo punitiva sino que la derecha que está presentando en México o en Colombia las situaciones son aún mucho más graves pero repito no es una no alcanza para estar satisfechos con eso simplemente que hay un problema y que está planteado en América Latina si no no que por ahí cuando llegó el sistema punitivo cuando ya se hizo efectivo quiere decir que ha fracasado todo todo lo lo preventivo y seguramente los gobiernos de izquierda lo que está fallando no es que se ha endurecido la punitividad sino es que ha fallado en la prevención sí lo que pasa es que a ver la prevención es una palabra a ver la prevención del delito todos estamos de acuerdo nos parece porque más vale pero hay que curar tiene una ventaja que viene por supuesto de la metáfora médica pero no es tan fácil y y y si uno ve en América Latina la prevención social porque puede haber prevención comunitaria social situacional integrada y como toda una gama enorme de diferentes tipos de prevenciones siempre la prevención social no solo en América Latina pero sobre todo en América Latina tiene un terreno mucho más acotado aparece en los discursos pero poco en los presupuestos aparece hoy muy peleada con lo que es la prevención situacional las cámaras las formas de desmanezamiento entonces y aparece también la prevención social como como el eterno piloto ¿no? el piloto hacemos un pilotito acá me saco una foto con los chicos haciendo un taller y también hay toda una serie de debates que es cuando uno mira la televisión social ¿qué hace? talleres formación ¿qué sé yo? da el control depende de que tu escuela sea el control de la ira taller con padres y alguien me pregunta ¿y esto qué tiene que ver con el delito? entonces ahí también uno ve una heterogénea conformación de actividades muy focalizadas de poca escala y que la verdad que a veces y a veces con conexiones teóricas contradictorias con las causas del delito entonces ahí para nada estoy haciendo un pequeño paréntesis yo creo que es que a ver si usted voy a hacer un momento el discurso políticamente correcto si ustedes me preguntan que yo creo yo creo que es muy difícil una política de seguridad de izquierda la verdad que pienso que es recontra difícil es difícil puedo decir si es de memoria pero es bastante difícil bastante digo no digo que es imposible digo que prevención social por supuesto que sí pero siempre la prevención social es una parte de las políticas y nunca es todo pero a contramar a lo que acabo de decir en América Latina y en Argentina hay un terreno enorme para hacer prevención social o sea que si bien nunca puede ser todo no hemos casi no hemos hecho nada en términos de prevención social y cuando ¿por qué digo esto? muy simple miren los números miren los números que se dedican a seguridad en el sentido más clásico y los números que se dedicaron a prevención social en los últimos 15 años y van a ver una relación de 98 a 2 entonces quiere decir que hay bastante para hacer sin pensar como acabo de decir que uno puede digamos pensar que la prevención social puede resolver todo de todos modos como es como la prevención es algo que tiene legitimidad en el espacio público creo que si los sectores progresistas tenemos que dar la batalla en pos de la prevención social porque es la única manera de ganar terreno frente al positivismo ¿sí? les interesa que siga con América Latina o prefieren que pase directo a las teorías ¿verdad? que quería marcar muy brevemente como hay de algún modo un planteo particular de la problemática de seguridad en los países de América Latina que son diferentes muy brevemente y quizás con el riesgo de simplificar pero para que para que tengamos en que sea un primer cuadro general ¿cuál es el problema en México? en México la cuestión de seguridad sobre todo está planteado por una disputa en las rutas de acceso terrestre a Estados Unidos porque luego de dos hechos que sucedieron con alguna diferencia de años que es la destrucción de los carteles colombianos de droga y luego en 2001 la mayor seguridad en la entrada por vía aérea a Estados Unidos impidió que la forma de entrada tradicional se hiciera por vía aérea y cobró mucha importancia a la vía terrestre eso llevó a que el manejo de las rutas terrestres de entrada hacia Estados Unidos que son las fronteras mexicanas cobraron la importancia centrada como terreno de disputa entre carteles que estaban pugnando por entrada a Estados Unidos y porque como se complicó cada vez más la entrada a Estados Unidos eso tuvo un impacto muy fuerte en el aumento del precio de la droga la droga es muy barata de hacer el mayor aumento que se calcula entre 1.500 y 2.000 por ciento se produce en el pasaje de la frontera mexicana al comercio minorista o al comercio intermedio en las ciudades norteamericanas eso explica de un modo en una muy somera explicación de la economía política de la droga la centralidad que tiene la disputa territorial en México que luego pasó de las fronteras a los centros de acopio por eso ven que en zonas de la costa en Guerrero o Michoacán que son zonas de acopio porque la droga se sigue produciendo en Colombia también se transforma en interno de disputa en el triángulo norte de América Central en Guatemala Honduras y El Salvador que también como vemos están entre los lugares con mayor índice de homicidios hay otra problemática hay por un lado toda una cuestión ligada a lo que es un escenario posbélico a sociedades que sufrieron distintas guerras civiles y terrorismo de Estado y quedó una alta penetración y una alta presencia de armas y de una serie de conformaciones como las maras que están vinculadas a formas de desmovilización y de deportación masiva de Estados Unidos y también aparecen como zonas de corredores de droga que también en una parte se hace vía terrestre por América Central en el sur de América Central en Nicaragua Panamá y Costa Rica la situación es cualitativamente distinta y mejor o menos violenta hay una una situación que está vinculada a realidades nacionales distintas Nicaragua por ejemplo tiene un tipo de organización de policía comunitaria que está ligado a la experiencia santidista y que perduró y que mantiene también formas de seguridad en las comunidades que mantienen estándares mucho mejores que el resto de América Central pero también hay un fenómeno importante que diferencia que Honduras Guatemala y El Salvador sobre todo Honduras y El Salvador fueron quienes más sufrieron las políticas de exportación masiva de inmigrantes que empieza a ser Estados Unidos en los años 90 lo que produce o lo que de algún modo reconfigura la presencia de maras en esos países y que tiene una importancia fuerte en la configuración de la violencia Honduras perdón Nicaragua por ejemplo su migración no fue tan fuerte a Estados Unidos sino a Costa Rica entonces tiene también toda una configuración que es diferente de lo que se llama el triángulo el Caribe hay una situación distinta hay más de 20 países o estados asociados muy diferentes de unas y otras hay algunos países que entraron como decía antes en el tráfico internacional de drogas había en la medida en que muchos de esos países son estados asociados por Estados Unidos o partenían a Inglaterra o son países anglófonos tenían una forma de control mucho más tembler que cuando uno venía de América Latina y fueron utilizados como zona de digamos como zona de tránsito de la droga hacia Estados Unidos eso cambió eso va cambiando muy rápidamente pero eso motivó que muchos países que entraron dentro del tráfico la tasa de homicidio haya aumentado Venezuela es un misterio Venezuela es un misterio no solamente ahora sino Venezuela si ustedes recuerdan el listado de países aparecía Caracas entre la primera y la segunda ciudad con mayor tasa de homicidios del mundo y también otras ciudades de Venezuela y uno observa que desde el Caracaso desde 1989 cada 10 años Venezuela duplica su tasa de homicidios no hay una explicación del todo clara no es una zona que está en el corredor de tráfico de droga muy importante no hay presencia de algo comparable a Maras o algo que pueda ser similar a ese tipo de conformación la situación social más allá de lo que está pasando en los últimos años mejoró no hay nada que explique de manera muy acabada por qué Venezuela tiene esa tasa de homicidios y la caña venezolana está como no podría ser de otro modo en Venezuela dividida una parte le echa la culpa al chavismo y dice que es forma de militarización de la sociedad resolución de conflictos de violencia etcétera y otra parte más que tiene una mirada más digamos más tenue o más cercana al chavismo habla de la presencia de grupos que quedaron de algún modo excluidos dentro de las refueras que se dieron en la revolución bolivariana y como eso genera un tipo de consentimiento de un modo u otro no se explica la enorme tasa de homicidios venezolanas es un misterio que todavía por el cual todavía no tenemos una explicación muy clara Colombia mejoró su situación de tasa de homicidios pero a un costo enorme en términos de desplazados desaparecidos y asesinados y ahí toda cuando ustedes vean la propaganda neopunitiva en América Latina van a ver que por ejemplo el BID el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como una de sus estrellas que pasea por distintos lugares de América Latina al General Naranjo que es muy educado y ustedes lo ven y es un señor muy 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 bien hablado pero que fue uno de los ideólogos de la fue ideólogos de la seguridad democrática de Uribe que tuvo un resultado en términos de asesinados desaparecidos y desplazados enorme y entonces hay toda una una pugna contra el intento de exportación de la del modelo colombiano de forma de seguridad justo estaba mirando el diario antes de venir en la capital y aparecía que no me acuerdo que político del CED había ido a a Colombia a ver cómo había luchado contra el narcotráfico y me dio a los fríos pero digo no es para más allá de que uno pueda burlarse es preocupante es más que preocupante porque dime lo que tú tomas como modelo y dime también el tipo de panorama que vos vas a construir como realidad entonces si vos sí ¿fue exitoso o no? a ver ¿qué quiere decir exitoso? no sé si se dio con el objetivo al objetivo era a ver los carteles de la droga empezaron a destruirse a partir de los años 90 el plan Colombia fue una en el mes los carteles de la droga se destruyeron se destruyeron con eso la superficie cultivada de Colombia no disminuyó se corrió el lugar se corrió al lugar que estaba bajo control de la FARC y de los paramilitares y eso le dio una nueva un nuevo ímpetu a la FARC en un momento que la FARC estaba prácticamente destruida generó un costo según datos oficiales colombianos hay en los últimos 25 años 65.000 desaparecidos en Colombia hay 2 millones y medio desplazados hay 200.000 asesinados las tasas de homicidio en algunas ciudades descendieron pero estaban en 190 y pasaron a 50 no es que o sea para que te uniramos ya tenemos 5 o 6 siguen las más altas del mundo ¿se dio más seguridad a las ciudades? sí empezó a haber más seguridad en determinados territorios de hecho si no nos explica cómo gran parte de clase media y no solo clase media clase baja y clases altas apoyaron a Uribe y luego a Santos pero si no nos contan que en términos de lo que explicó de de violencia para las sociedades desplazados y de desaparecidos y tampoco y a nivel del lugar de Colombia en el tráfico de drogas Colombia sigue teniendo sigue siendo el país que produce la cocaína a nivel mundial y hay ahora toda una una a ver hace 4 o 5 años se hablaba de los cartelitos ¿qué se decía? que los carteles colombianos los dos grandes carteles los tres carteles habían sido destruidos y se habían fragmentado en alrededor de se calculaba y ahí los puntos siempre son un poco no tienen que creer se hablaban de 300 mini cartelitos que tenían una adoptaban un lugar particular en el tráfico de drogas muy específico muy moderno algunos ocupaban solamente del lavado de activos otros de una parte de la comercialización etc ahora la última lo último que está saliendo en la literatura sobre Colombia cambió esto dice que una de las políticas de Uribe fue la desmovilización y se pagaba se daba un poco de dinero a los desmovilizados supuestamente se pagaba tanto a la FARC como a los paramilitares se acusó con razón está demostrado que Uribe estaba financiado por los paramilitares y que las políticas de movilización favorecieron sobre todo a los paramilitares y les dieron financiamiento para que se reabren y ahí surgió la idea de las BACRI de las bandas criminales y la última la literatura como de los últimos dos o tres años habla que las BACRI de esta banda de criminales que todavía tienen el control de la producción de cocaína porque la cocaína se sigue produciendo sobre todo en Colombia y que en los últimos siete o ocho años habían quedado opacados por el peso que habían cobrado en el mercado internacional los carteres mexicanos empezaron a buscar nuevos mercados sobre todo en Europa y en algunos lugares de Asia y empezaron a tener un peso de nuevo importante sobre todo en el tráfico de la cocaína hacia Europa con un peso importante de algunos países africanos como zona de tránsito hacia Europa entonces hay como hay como una nueva revisión a los que están mostrando una un nuevo lugar de la de carteles reconfigurados en nuevos mercados y entonces se está asistiendo hacia un reposicionamiento a nivel internacional de estos de estos grupos de narcotraficantes ¿cuál es la respecto al pasado? cuando uno lo mira desde las políticas frente a los grupos de drogas lo que se trata es que ningún grupo tenga un poder de veto es decir ¿cuál es la política norteamericana frente al tráfico de drogas a nivel interno? es que el tráfico quede a nivel interno muy fragmentado de modo tal que ningún grupo tenga un poder de fuego un poder político un poder económico que pueda disputarle porciones de poder al Estado ¿sí? entonces y eso un poco también la política europea para que tengan una idea España ahora está ahora es el tercer momento del segundo consumidor ahora es el tercer consumidor mundial de cocaína pero no tiene no ve una presencia de la violencia ligada al tráfico de drogas porque hay una regulación del mercado local de modo tal de no tener actores con mucho peso económico ni poder de fuego entonces ¿qué nos está diciendo esto? todos los estados todas las policías todas las regulan mercados legales e ilegales y hay distintas estrategias de regulación de estos mercados la estrategia colombiana luego de la experiencia de los carteles que tuvieron poder de disfrutar de todo el poder de fuego al estado es mantener estas bandas de algún modo más pequeñas es un interrogante lo que va a pasar el mercado de drogas es sumamente cambiante lo que hoy lo que hace 5 años se decía o ya no se dice inclusive lo que hoy se diga pero si uno mira que la producción sigue concentrada en Colombia el interrogante sobre el éxito de la estrategia por supuesto porque hablamos del costo en términos de vida desaparecidos es evidente a ver no yo no compro el modelo colombiano primeramente no compro por la cuestión de derechos humanos para empezar luego podemos discutir lo otro pero como viste lo que ha pasado Brasil tiene grandes diferencias subregionales y sobre todo tiene como una una dinámica particular el río del Caneiro que aparecía como una zona de disputa por en los mercados locales y de disputas territoriales que dieron lugar a las altas tasas de homicidios y apareció hoy también como la pereta internacional por las unidades policiales de pacificación o su PP hay toda una literatura muy interesante que muestra como río es hoy una commodity global mundial de fútbol juegos olímpicos juegos panamericanos etc para vender una commodity global vos precisás seguridad porque si no las primas de seguro son muy altas los turistas alemanes no pueden ir y es cierto hay una cuestión que y uno vio algunos colegas de río que lo mostraron claramente como de golpe en los medios carioca desapareció toda mención a la inseguridad y de golpe se vivía en el mejor de los puntos entonces hay también digo simplemente para entrar en el tema de cómo este tema cómo también hay intereses para mostrar una situación más o menos tranquila y pero de todos modos una parte de la de la academia digamos subraya algunos logros de la unidad de policiales de pacificación está un poco dividida la actividad San Pablo aparecía como el contraejemplo porque ahí también fue un lugar que los antropólogos mostraron como hay mucho un debate entre la antropología y policía para llamar un modo San Pablo a diferencia de río tenía sobre todo un gran grupo el primer comando de la capital que tenía un poder que casi no era disputado en determinadas zonas y San Pablo es cierto que conoció una disminución muy importante de los homicidios en 10 años y ahí había como dos interpretaciones fuertes la policía decía que era que se había ganado en poder de esclarecimiento y que se había trabajado con técnicas policiales que se llaman accionando palancas donde uno establece comunicación con los ofensores y le dicen miren no hagas tal cosa porque la vas a pasar mal y que la comunicación fue tráfico puede ser sin homicidios porque los homicidios no van a pasar sin investigación y sin castigo y ahí el homicidio bajó y los antropólogos algunos antropólogos estudiaron la forma como el PCC el primer mundo de la capital organizaba la violencia y de algún modo la regulación de la violencia y como había por ejemplo prohibido que alguien haga mate por alguna rencilla por tráfico de drogas en su territorio y había realizado toda una serie de cuestiones que eran una especie de cuasi juicios que se llamaban debates con penos que se llamaban destierro y había también todo un análisis de cómo el crimen organizado podía también organizar la regulación de la violencia en los territorios había toda una disputa muy interesante al interior de la academia brasileña sobre el lugar del PCC posiblemente había un poco de verdad en las distintas versiones esto simplemente para que vean muy 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 simplemente diferencias muy muy esto fue estamos en un vuelo muy panorámico para que vean algunas diferencias sobre la región acá nada más vamos a pasarlo alguna pregunta duda algo que algún comentario van bien van siguiendo vamos a a terminar la primera parte de América Latina en estos 20 minutos antes de la pausa la la recién vimos de un modo una descripción muy general no hay algunas alguna líneas o algo mejor dicho puntualizar uno de algún modo las diferencias las problemáticas más generales de los diferentes países lo que quería presentar ahora era algunas de las explicaciones que se dieron para explicar bueno por qué estamos viendo que hay una situación diferente pero con algunos hilos en común en relación a América Latina y quería explicar traer también como para 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 que tengamos un primer panorama muy general sobre cómo se ha explicado la violencia en América Latina voy a empezar de más lejos a más cerca o sea voy a explicar primero algunos factores contextuales es decir más que causalidades en algunas cuestiones particulares del contexto de América Latina una cuestión que tiene alguna vinculación repito no necesariamente como causa pero que entra en la explicación del contexto eso por algo muy general lo que aparece ahí que es la paradoja del mono demográfico quiere decir eso alguien sabe lo que es el mono demográfico esto es un término que se usa en demografía y que habla de que América Latina comparado a Europa está en una situación de mayor comodidad de algún modo porque tiene una mayor población joven y eso pensando en términos de el sostenimiento de los regímenes previsionales permite que más gente trabaja para poder aportar a la seguridad social y de ese modo pagar jubilaciones frente a y contra ejemplo es Europa una población envejecida con una sobrecarga de población pasiva frente a una población activa que va en pequeñez y depresión ¿por qué digo las paradojas del mono demográfico? las paradojas no como yo porque a mí me importa mucho que en general en las ciencias sociales le damos no nos fijamos en la demografía no le damos importancia si parece algo aburrido número y la demografía de algún modo es la argamasa de la sociedad lo que nos muestra la forma como está construida ¿por qué traigo esto respecto al delito? porque más allá de las cuestiones sociales etcétera hay una correlación internacional que es a mayor población joven hay más tasas de delito no porque los jóvenes sean los que cometen delitos no están de ninguna popularización de los jóvenes sino porque hay algo que es propio del ciclo de vida de las distintas clases sociales no tiene que ver con jóvenes en un sexo particular que es que en un momento del ciclo de vida de adolescencia hay muchas personas que hablan de grandes números internacionales que cometen algún delito menor algún tipo de delito y que muchas veces por la mayoría de los casos de eso se desiste en el transcurso de la vida ¿entienden? entonces ¿qué quiere decir esto? que en general hay una correlación que en aquella sociedad donde hay mayor masa de población juvenil hay mayor número de delitos de delitos sobre todo cuando hablo de pequeños delitos entonces ¿a qué voy? en sociedades donde hay un peso demográfico de mayor población juvenil también es normal que haya una mayor proporción de determinados delitos eso está muy demostrado la prueba fue cuando se explica la caída del delito en Estados Unidos en los últimos 15 años una de las explicaciones hay una los americanos en eso tienen mucha investigación tiene que ver con las leyes de control de los embarazos de los embarazos de los embarazos que llevaron a mayor para la identificación de los nacimientos y está muy demostrado en el caso norteamericano como en la medida en que las cortes son menores también hay menos tasas de delitos entonces sin llegar a ningún determinismo demográfico y que nadie entienda que estoy diciendo los jóvenes que meten delitos simplemente es importante traigo esto para tomar en cuenta los factores demográficos como algo que no es una causa pero que es un contexto que es necesario tomar en cuenta para explicar la configuración de distintos procesos sociales este es el debate la segunda ciudad la segunda cuestión de América Latina es la gran presencia comparado a otros países de megaciudades de ciudades muy grandes ¿qué quiere decir eso? no es que la ciudad se ve al vicio o la ciudad se ve al delito sino que desde la economía del delito se muestra como se precisan determinadas escala urbanas de cierto tamaño para que mercados ilegales de distintos tipos puedan originarse tengan consumidores tengan productores entonces hay también una relación importante a marcar entre el proceso de organización la conformación de muchas ciudades comparado a el peso de la población hacia América Latina tiene en sus países en general muchas tienen una mayor concentración de la población en varias ciudades grandes en lugar de por ejemplo países como Alemania como Italia que tienen muchas ciudades intermedias y eso también favorece la conformación de mercados de delito repito no es una causa simplemente lo traigo porque siempre hay una obsesión por explicar el delito por la causalidad los factores sociales caen en la cabeza y cometen delitos y a veces estos factores más contextuales se nos pierden de vista hay una cuestión en América Latina actual que es la siguiente y que un poco tiene que ver con lo que les decía antes de las limitaciones de la explicación social paradójicamente o no en un periodo de reactivación donde hay más bienes que circulan más dinero más turismo más iPhone más iPad más tablet etc. también se generan más oportunidades de delito hay todo un cambio en todo el mundo y no solo en América Latina que tiene que ver con una mayor circulación de bienes y sobre todo de bienes que concentran una serie de características muy particulares mucho valor en poco volumen y en poco peso que eso tiene en común por ejemplo una droga que es mucho valor en poca volumen relativamente restringido entonces hay toda en todo el mundo en ciudades donde tradicionalmente hubo tasas de delitos muy bajos hay como un incremento de hurtos y de determinado tipo de delitos y tiene que ver en muchos casos con una reconfiguración en el mundo de los bienes y de hecho hay todo un debate internacional en una comunidad europea que están muy calientes contra empresas de alta tecnología por la configuración de los bienes están diciendo ustedes están haciendo todo lo contrario de lo que durante décadas había pensado que tenían que tener los bienes para disminuir la atracción de delitos repito y vuelvo eso una vez más no estoy diciendo que eso sea causa estoy diciendo que es importante que estas variables entran en la manera de reflexionar sobre el delito para que no esté siempre centrado en mirar pensar imaginar que hay una cabeza hay algo particular y radicalmente diferente a nosotros en el momento delito entonces de algún modo son algunos factores contextuales para tomar ¿con eso te querés recibir a las tensiones que existen entre las aspiraciones culturales y los medios legítimos? si, por ahora no ni siquiera por ahora por ahora por ahora estaba simplemente diciendo que hay factores demográficos factores de la escala de las ciudades factores de la arquitectura y del mundo de los bienes en la actualidad que son necesarios que entren en la manera como pensamos estos fenómenos por ahora no entré en esto que sería una cuestión más clásica de la norma mectoniana estoy diciendo hay que mirar como son las ciudades hay que mirar como son las estructuras demográficas hay que mirar el mundo de los bienes como están hechos como circulan como son si los puedo mover o no cosas muy básicas que va en una línea de de un cierto digamos no diga un cansancio una cierta necesidad de pluralizar las maneras de pensar las cuestiones ligadas al delito y que pueda de algún modo desembarazarse de el peso normativo que impuso la marca del derecho sobre las maneras de crear el delito que tendrían a separar al mundo entre los legales y los ilegales y pensar que cruzar la frontera de la ley es como cruzar un océano que te lleva hacia otro mundo y que quienes nos cruzan son ya por definición personas radicalmente distintas a nosotros y hay como lo que se llama lo que yo llamo una suerte de cansancio de la pregunta etiológica las preguntas sobre las conductas entonces hay una necesidad de incorporar también otras variables para salir de una mirada casi obsesiva y de algún modo que termine diciendo que todo puede ser causa de delito y mirar también otras cuestiones que también están en cuenta también antes que ustedes me digan estamos hablando de algunos delitos no todos este curso también se inserta en una mirada también sobre determinados cursos sobre sectores populares por eso estamos haciendo un me voy a centrar sobre todo en ese tipo de delitos que tenga alguna relación con el pequeño delito y con el pequeño delito porque estamos pensando también en el tipo de delito que vamos enfocando en un delito que tiene algo de estrategia de supervivencia pero hay un cierto hay una necesidad de revisar un poco la forma en que nos planteamos las preguntas entonces hay toda una agenda de también ya acercándonos un poco más al tema de esto era como decía factores contextuales voy a acercar un poquitito más hacia el delito hay toda una agenda que pone en relación las desigualdades múltiples de de América Latina y su impacto en las altas tasas de delito hay muchísimas o mejor dicho hay varias hipótesis en los distintos países que fueron tratando esa relación sobre todo en un periodo más no en el periodo actual eso vamos a ver más de mañana sino más en lo que podríamos llamar la historia latinoamericana y también en el periodo neoliberal y para marcar dos o tres cuestiones generales hay toda una línea para marcar simplemente en qué línea se está pensando hay una línea que está pensando el impacto del clasismo el racismo y la forma en que se establecieron las instancias de clase en América Latina sobre todo en países más jerárquicos y pensar el delito como una forma de revanchismo hay una línea que va en esa dirección hay otra línea que va en la idea de un poco lo que dijo la compañera hace un rato de para decirlo de una manera general un aumento de la democratización de las expectativas producto sobre todo de la mayor alcance de la cobertura educativa pero esa democratización de expectativas cuando se sale al mundo del trabajo se ve bloqueado es decir se te promete pero no se te da entonces ahí aparece un poco esto que se decía un poco recién hay una línea que va en esa dirección sobre todo en Brasil trabajan en los años 80 cuando aumenta mucho la cobertura educativa también aumenta del delito y algunos empiezan a hablar de ese bloqueo de expectativas en el mundo del trabajo y hay una línea de debate que vamos a ver después que es más de ahora que es la disminución de la desigualdad pero no del delito pero lo vamos a ver un poco después hay algunas ya 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 más entrando a la cuestión del delito y llegando a la pausa hay toda una pregunta muy importante en América Latina que es ¿por qué el crimen organizado genera violencia? parece una obviedad parece algo obvio sin embargo si uno lo mira en el contexto mundial América Latina es más bien la excepción en casi todo el mundo el crimen organizado quiere paz para hacer sus negocios cuando uno mira los países que tienen un crimen organizado de mayor tradición las excusas en Japón las triadas en China o aún en Italia la configuración del crimen organizado en general hay un uso muy dosificado de la violencia de manera expresiva o muy muy casi quirúrgica y cuando uno mira por ejemplo las revistas internacionales sobre que viene organizado casi no hay lugar para la violencia hablan de tráfico pero poca presencia de la violencia entonces la pregunta que nos parece obvia pero que si la ponemos a contraluz de la experiencia internacional no es obvia es ¿por qué en América Latina? ¿cómo, por qué y cuánto y cómo explicar la la alta tasa de violencia ligada al crimen organizado? es una de las preguntas que está en la agenda latinoamericana y que de algún modo por supuesto no hay una única respuesta pero ahí aparece la de algún modo aparece si uno tuviera que digamos estamos todavía en una cuestión muy panorámica si uno tuviera que mostrar dos modelos dicotómicos simplemente de manera reflexional uno aparece en México que es la disputa por el control de las grandes rutas de los grandes tráficos y el otro modelo que hacemos de algún modo es más bien Brasil que es la violencia más ligada a la disputa territorial en terrenos más afectados entonces uno tiene la la estamos modelizando como dos modelos la mejor aplicativa y de hecho como de algún modo va a aparecer en el momento de la situación de Rosario o de Santa Fe si ningún tipo de extrapolación a ninguno de los modelos si yo diría que los modelos son tipos ideales es decir como uno puede pensar que los uno ustedes deben ser de esto más que yo dicen acá y trabajan acá algunas cosas que uno lee sobre Rosario y algunos trabajos hacen pensar en algo que se parece en micro micro más entre los dos modelos más al modelo más brasileño que al modelo mexicano digo no hablo ni de gravedad para que tengan una idea las tasas homicidios son incomparables pero estoy simplemente pensando de los modelos que tenemos de donde se genera el crimen organizado de los dos grandes modelos donde aparece más macro y más ligado a las tasas internacionales y más micro y las puntas internas y aparece un poco más ligado pero mañana vamos a charlar de eso en más detalle hay también una serie de debates en América Latina que es salir del ambiente del crimen organizado desorganizado hay toda una cuestión sobre el exceso de armas en manos civiles también es muy importante es un tema muy poco trabajado en la Argentina pero hay una investigación que muestra que se pregunta ¿qué pasó con las armas cuando se acabó el servicio militar obligatorio? ¿dónde fueron a parar? no hubo destrucción masiva de armas no hubo transparencia de lo que pasó con esas armas y hay toda una serie de estudios de la organización que se ocupa de armas ligerias que habla justamente del exceso de armas en América Latina y Argentina tiene ahí un lugar muy importante y si uno mira por relaciones no digo que sea la consolidada hay en el momento en que se produce el aumento del delito en mediados de los 90 fue bastante paralelo con la suspensión la suspensión del servicio militar obligatorio como decían las viejas no crean las brujas pero las hay las hay cuando uno se pregunta cuando uno ve el aumento del grito hay algo hay una pregunta no respondida sobre ¿qué pasó con las armas en la Argentina? y de hecho cuando uno mira en América Latina que hubo una carrera armamentista muy fuerte en los últimos 10 años la escuela argentina estuvo por suerte exceptuada hay una preocupación en la región de que los armamentos modernos dejan de lado los armamentos más de algún modo que caen en desuso y que el mercado como sabemos todos el mercado ilegal de armas se inútil y ilegal entonces eso es muy interesante porque hay toda una presencia muy fuerte en la vida latinoamericana de la cuestión por el tráfico de drogas y digamos en contrapartida no hay tanta presencia sobre la preocupación sobre las armas y ahí sí sabemos que las armas cuando más armas circulan más muertes hay y de hecho la Argentina tuvo un plan de desarmes voluntarias en el 2007 que fue bastante eficaz y que quedó prácticamente en un no sé si por eso pero plan sigue por eso digo que aún no sé plan está pero nadie pero creo que está casi desfinanciado último cinco minutos para terminar que que preguntas brevemente hay en América Latina la policía parece como hay todo un debate sobre el lugar que tiene la policía como solución como parte del problema la pregunta sobre la policía en violencias policiales pero también en la regulación del determinado de mercados ilegales cuando digo regulación no estoy haciendo una acusación sino que el Estado regula mercados legales e ilegales y la pregunta sobre esta regulación está presente en los estudios sobre policía hay un poder judicial sobrepasado en toda la región hay una rehabilitación penal exigente en toda la región hay un mercado de seguridad pujante no podemos entender la seguridad en América Latina y nada de las decisiones que se toman sin analizar los estudios que hay sobre no solo sobre seguridad privada o seguridad electrónica sino por ejemplo cada vez que yo estoy armando una policía estoy multiplicando compro chalecos compro 500.000 o cambio las armas y hay como estudios que muestran que en general los parlamentos pocas veces pueden oponerse al aumento de los votos de seguridad y como distintos actores internacionales están jugando en el mercado de seguridad en América Latina es un elemento para no dejo de lado hay toda una línea enormemente crítica sobre los casi 40 casi 50 años que tenemos que sufrir las consecuencias de la guerra contra las drogas de Estados Unidos como eso hay balance sobre lo que eso implicó en términos de muerte desaparición y estabilidad política y que no tuvo prácticamente éxito para la América Latina ninguno pero para Estados Unidos casi tampoco y América Latina está en una situación complicada porque hay un consenso mundial antidrogas muy fuerte cuando uno mira Naciones Unidas están todos los países musulmanes todos los países africanos todos los países asiáticos parte de los países europeos como Suecia que parece progre hacia adentro pero duro hacia afuera y América Latina es una de las que más sufre las consecuencias del prohibicionismo que empieza a tener una mirada a nivel internacional relativamente con visos de alguna mirada moderna pero está en una situación de de minoría a nivel internacional porque hay un consenso muy fuerte muy antidrogas a nivel de Naciones Unidas Naciones Unidas por ejemplo que progre el órgano de Naciones Unidas que se ocupa de delitos de drogas supongo el DC es de hecho oficial de Naciones Unidas contra la droga y el crimen y es durísimo o sea que hay no estamos en una en una en una ¿cómo se puede decir? en una en una situación internacional de poder que nos favorezca para políticas muy abiertas creo que estamos yendo hacia vamos a ir hacia una paulatina de estenarización de la marihuana y una política extensiva de reducción de daños o sea hay como una línea de pasar de la vida a la reducción de daños solamente desde un punto de vista más sanitario que la persona que consume lo haga en condiciones de disminución de riesgos y que esta disminución de daños se de algún modo tomando esto que de algún modo está aceptado internacionalmente la reducción de daños entre toda la cadena negada al tráfico o al consumo es decir que haga reducción de daños implica que no haya violencia tampoco en el tráfico que no haya violencia en la persecución me parece que hay una línea que se puede basar en algo que tiene legitimidad internacional como esto implica la salud y que de ahí se está tratando de instalar una agenda progresista y realista no me parece que América Latina está un poco en esa línea pero la política de seguridad es la deuda es la deuda pendiente son políticas con baja afilación de objetivos reactivos en toda América Latina salvo en el Colosur la preocupación si estuviéramos en Brasil o en México es la militarización de la seguridad hay toda una preocupación en la región de cómo los militares están ganando de nuevo la efectividad en distintos países en con el el sanbenito de la de lucha contra el crimen entonces hay toda un debate en América Latina es si no están de nuevo las democracias corriendo riesgos similares a los años 60 y 70 de un poder de los militares fuerte en el debate interno una parte de la academia dice que sí otra dice que no es cierto que los militares están ganando protagonismo pero eso se está traduciendo en un poder político pero el debate está ahí presente y Argentina está ustedes saben que por la ley de defensa de 1988 los militares no pueden tener injerencia en seguridad interna pero hay todo un debate en Argentina sobre si nos está rozando no estamos rozando la ley de seguridad de 1988 por la presencia de esta intermería por la presencia de la prefectura y por algunos planes como el plan Escudo Norte que implica una militarización del espacio aéreo supuestamente porque aparece como una defensa internacional frente a supuestos intentos de entrar al espacio aéreo con carga de drogas pero hay una preocupación creciente en Argentina sobre lo que podríamos decir de una manera cuidadosa un rozamiento de la ley de la no injerencia de los militares en la seguridad interna hay ahí nuevamente me parece que es sin ser no es mi estilo ser tremendista sobre el futuro no sobre el presente pero es para estar atentos nadie sabe qué hacer con los militares es verdad parece que hay que hacer nadie sabe qué hacer con los militares eso es cierto nadie sabe qué hacer entonces notaba gente que estaba en el interior de defensa que tenían hacían seminarios sobre los 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 conflictos para donde se encuentran imagínense en Argentina que estamos todos mirando diciembre claro quiero decir claro estás pensando en diciembre enero ojalá lleguemos bien a marzo ¿verdad? hay que entre digo ahí tienen un tema que nadie lo puede decir tampoco muy bien pero nadie sabe qué hacer hay toda una línea ustedes van a escuchar los militares para el desarrollo y hay toda una línea en América Latina que es que los militares tengan un lugar en el desarrollo de los países sobre todo entrando a las áreas donde hay menos peritos en el Estado pero hay toda una interrogante una parte de los especialistas dicen ¿cómo es si no estamos si no están rehaciéndose una imagen esto hay que estar atentos sobre el tema que se plantean en la gente para terminar sigamos a la pausa hablamos algo de la prevención social poca hay una tendencia en casi toda América Latina prevención como yo llamo prevención situacional fuertemente armada en sitios valuados uno ve en distintas ciudades argentinas sobre todo algo en común que ve estrategias de policiamiento que es ubicarse en áreas de la ciudad más valuadas porque son zonas céntricas turísticas etcétera y con dispositivos de control de entrada y salida del territorio como usamos profile de perfilamiento uno ve que hay estrategias bastante similares a las áreas y hay una pregunta que está planteada o pregunta si un poco la que se hace en varios países de la región que si estamos yendo hacia democracias más autoritarias y la 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 prevalencia el protagonismo que tiene la agenda de seguridad y muchas de las que charlamos no están llevando hacia no están teniendo también el carácter de las democracias en América Latina y aún como decía de aquellas que en muchas otras áreas han sido reformistas creo que la pregunta está planteada creo que también se da un tipo de articulación particular en lo cual uno veía antes que el síndrome autoritario era muy homogéneo uno era el autoritarismo era machista racista asclasista y autoritario y lo que uno ve son algunas configuraciones novedosas yo lo hice bastante analizando la cultura del temor gente que era tolerante en relación a diversidad sexual intensidad religiosa etcétera pero muy autoritarios en relación con el delito entonces hoy creo que uno ese síndrome conservador autoritario que era muy homogéneo en el pasado hoy es más heterogéneo y está mostrando articulaciones particulares uno lo ve sobre todo generaciones más jóvenes y eso se ve en investigaciones en distintos países de América Latina y ahí hay una pregunta nuevamente para estar partiendo para terminar para que no aparezca que todo es partiendo también la parte para que todo es negativo que funciona al menos un poco y por un tiempo hubo algunas políticas integradas hasta la municipal que funcionan un tiempo hay Santa Fe que se lo podrían sacar pero hubo algunas cuestiones hay algunos ejemplos a escala municipal que sí han funcionado en América Latina hay algunos casos a analizar hay digamos no me no simplemente para que vean que que hay digamos me parece que a veces el discurso autoritario se nutre de la idea de nada funciona todo va para peor y y esto si no se hace algo tiempo seguiremos a la pendiente simplemente no por una cuestión de de mero optimismo pero hay ejemplos de cuestiones que han funcionado en América Latina hay países ciudades sobre todo uno ve a escalas más municipales de cuestiones que de manera progresista o de manera integrada y de manera comunitaria han mostrado ejemplos interesantes simplemente sería todo un seminario realizar cada una de estas pero hay casos que como puse funcionan al menos un poco y por un tiempo quiero decir que a veces algo se pone de moda y parece que es la solución simplemente y hay para la primera parte para mirar fijar objetivos en delitos violentos esta imagen de no todos los delitos yo creo que es parte de lo que aumenta el comunitivismo la sensación de nadie sabe qué hacer parece que a veces la política de seguridad le falta fijar objetivos y esto de algún modo ordena el debate público y las percepciones disminución de las violencias en términos en todos los tramos de acción hay simplemente hay algunas líneas interesantes novedosas inteligencia policial judicial el abordaje en términos de mercados de delitos formas de una línea que tratan de hacer unas reformas penales en serio y pasar hacia las medidas alternativas ejecutivas etcétera hay algunas líneas que a lo largo de los días podemos indagarlas pero hay algunas líneas interesantes bueno esta es la primera parte no sé si hay puede terminar la primera parte alguna pregunta dudas que le dio directo a la pausa si no yo me estaba preguntando en esto de los factores que de alguna manera explican de la región si se puede considerar también el tema de la corrupción institucional y a ningún tiempo la desconfianza normal el índice de la desconfianza de la población antes de las instituciones y eso en algún modo puede tener a lo largo sí ahí yo puse la a ver ahí yo puse policía aparte puse por la pregunta aparte de socioproblemas porque salvo en en Chile y un poco en Uruguay igual en Chile pero hace poco y también la misma clase de política chilena no en Chile salvo en Chile y Uruguay en el resto de la empresa americana la desconfianza y la mala imagen de la policía es muy fuerte y también de otras instituciones y en Chile también están como diciendo que aparte de la clase políticamente está harto de caragineros está harto de caragineros de la gente del gobierno que como tienen buena imagen dicen miren queremos esto pero era una discreción sí por supuesto no hay seguridad sin confesos de intrusiones y sin intrusos de invierno sí sí más allá de la policía no más allá de la policía pero pero así más allá de la policía pero principalmente y digo si no se nos hace como se nos hace todo pero pero sin ahí sin duda tenés que tener sin eso no podés que te acude otra institución que quizás no funcione tan bien o por lo menos a nivel de confianza pero ahí tenés que tener un funcionamiento y un nivel de confianza importante también pensando en el caso de México cómo se ve la terminabilidad de las instituciones funcionando sí ahí tenés otra ahí tenés un grado mayor que es la la confluencia entre la élite política y el crimen organizado tener como otra una penetración del crimen en todo el sistema en toda la sociedad a mí me pasó yo estaba en Guadalajara que es la segunda ciudad es una ciudad hermosa y la mitad de la ciudad es hermosa y parece como todo suburbio y todo y yo preguntaba ¿y qué vio la ciudad? y me decían bueno no es la la ciudad industrial fuerte porque rey como no se lo pasa no, no, no hay industria así ¿y qué tiene? bueno me decían la ciudad donde los narcos pertenece gente de la academia ¿no? no tipo donde vio la familia de los narcos y por eso la ciudad y lo explicaba bueno la ciudad donde los narcos no van a venir en la frontera en Juárez casi a parte de 50 grados en la ciudad entonces me decían bueno y me explicaba bueno hubo una una cosa que me nacieron con 30 o 40 años que hubo una una digamos paulatina incorporación y alianza entre la elite local y distintos narcos y hubo una una pacificación del lugar en ese lugar que haya como un pacto de nuestro capo en el gobierno narco entonces vos ves ahí un sistema político que está totalmente concentrado y no solo en el PRI ni en el PAN lo que vimos ahora que pasó en Iguala era en la izquierda era en el PRD eso uno lo vio sobre todo uno lo vio en México lo vio de algún modo en Colombia en Brasil un poco menos bueno espero que les haya sido interés esta primera parte 5 minutos de aire bueno gente espero que les haya sido interés esta primera parte como a ver como son 3 días de 2 horas y algo la idea es dejar algunas ejes de discusión de debate y por supuesto no vamos a poder agotar todos los temas mañana vamos a charlar más en detalle sobre Argentina esta segunda parte va a durar 40 minutos 45 minutos no más aguanta hasta menos 20 ¿no? la idea era revisar hacer un recorrido sobre las teorías que le cambian el delito en el siglo XX por supuesto no vamos a poder dar cuenta de todas las teorías y de cada una en particular pero lo que voy a hacer es de cada una o de alguna de ellas tomar un concepto ¿sí? tomar un concepto que me parezca que hoy no sirve para pensar ¿sí? entonces eso aparece como una como una como algo para aportarnos a la manera de pensar estos temas la la primera el recorrido tiene algo de algún modo cronológico si uno piensa en la en las teorías del siglo XX hasta el XXI alguna cosa casi de tuit escuela de Chicago principios del siglo XX universidad de Chicago en Estados Unidos ¿cuál es el concepto que decía de manera muy general que el delito es algo que se aprende y se aprende de otros de manera muy general y adoptan un concepto que luego estará muy presente que es la idea de asociación diferencial que es la asociación diferencial es el aprendizaje de determinadas argumentaciones técnicas y formas de actuar que uno aprende con otros esa idea de asociación diferencial va a estar muy presente en el sentido común es la idea de que de como aparecen los refranes particulares dime con quién andas pediré quién eres o la idea de las malas juntas y eso de algún modo está presente en la idea de asociación diferencial eso sirvió para explicar el delito en principio del siglo XX sirvió para explicar por ejemplo por qué el delito era más común en varones que en mujeres porque a los varones se les permitía más la sociabilización en la calle y a las mujeres no porque por ejemplo en la crisis del 30 no aumentó el delito porque aparecía algo de asociación diferencial pero eso siempre estuvo esa idea de asociación diferencial siempre estuvo en disputa con otro concepto que es el de autoselección que es el concepto de autoselección es lo contrario es la idea de que primero uno decide delinquir y luego va juntándose con gente que está que tenía esas mismas intenciones si el primer refrán era dime con quién andas pediré quién eres acá sería más bien Dios los cría el viento no se apuntaban algo así o en inglés se dice un refrán que sería algo así como los pájaros de la misma bandada vuelan juntos eso que parece una discusión totalmente académica tiene mucho impacto en la política frente al delito no es lo mismo pensar en escótesis de asociación diferencial donde va a mirar más en grupos que una idea de autoselección donde va a mirar más lo que sucede con cada individuo y de hecho es una disputa muy larga hay bibliotecas escritas de un modo u otro y de algún modo es importante tener en cuenta qué hipótesis tiene uno respecto a determinados fenómenos delictivos en un lugar determinado ese es uno de los aportes de Chicago no voy a seguir más porque hay un montón de cuestiones algo que Chicago y sobre todo revalorizaciones posteriores de Chicago aportó es que Chicago en realidad no le interesaba el delito le interesaba la ciudad y dentro de la ciudad importaba todo lo que pasaba en la ciudad el juego el tráfico la prostitución las diversiones y ahí importaba el delito y qué dejó Chicago una mirada sobre la cuestión urbana y sobre todo en esta idea de no centrarse tanto en los individuos en mirar también el impacto que tiene la confluencia de determinadas variables sociales o determinados déficits en los territorios y cómo el territorio importa y cómo también la segregación socioespacial tiene un impacto por ejemplo en relación con el delito dos personas de la misma clase social en un contexto más homogéneo socialmente y en otro más heterogéneo las probabilidades de delito son mayores en un contexto más homogéneo que heterogéneo hay toda discusión también en esa línea porque también la idea de la segregación socioespacial y toda la moda de estudios sobre segregación socioespacial tienen en última instancia una mirada negativa sobre la socialización de los sectores subalternos y hay toda una línea que critica esa centralización crítica en la segregación socioespacial diciendo esperen un poco en la historia de los sectores populares de la conciencia obrera de las luchas de clase estas se produjeron ahí donde justamente había una homogeneidad de clase entonces se entiende ahí también todo un debate bastante importante y que mira con cierta crítica a esta centralización en la segregación socioespacial como algo negativo porque aparece como negativo cuando es una segregación de sectores bajos entonces de todos modos Chicago lo que hace es aportó una mirada sobre el territorio aportó una mirada sobre pensar en la confluencia en la acumulación de desventajas no solo respecto al delito sino en otras cuestiones que se produce por la superposición de determinados déficits sociales en determinados territorios simplemente Chicago nos da esa mirada hay 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 una segunda línea de teorías que están en la en la zona de contacto entre psicología no psicoanalítica y sociología que sobre todo es interesante por su impacto en el sentido común en las políticas y como van a ver en la alianza que hacen con las teorías más económicas sobre el delito que son las teorías del control social son teorías si las publicamos políticamente mientras la escuela de Chicago estaría en posición más en las reformistas sociales las teorías del control social son teorías claramente conservadoras y muchos de esos ideólogos fueron también ideólogos de las teorías más de tolerancia cero y de toda una idea más entre comillas político pedagógico la idea de que hay que castigar o no permitir determinadas transgresiones de pequeños porque eso puede tener un impacto en la vida adulta y de algún modo la idea de la teoría del control social es una idea de que los teóricos dicen mi problema no es porque alguien roba sino porque no roba desde la teoría del control social que es una medida muy obesiana del individuo cada uno si estuviera librado a sus propios instintos robaría o cometería delitos porque sería una forma fácil de vivir y que eso no se hace porque hay instituciones como la familia el barrio la escuela que te detienen del cálculo puro si no del cálculo puro es lo que emergería y esas teorías ponen mucho impacto en el rol de las instituciones primarias en el control de los niños y adolescentes y hoy hablábamos antes de prevención toda una línea que es lo que se llama la prevención a través del desarrollo personal que es una manera como la prevención social reaparece en muchos países luego de que se producen algunas reformas neoliberales o no conservadores y hay esta idea de que las instituciones deben controlar desde pequeños a la ira de los jóvenes al buen en la escuela a digamos las distintas formas de apego a la norma entonces hay toda una línea que va en esa dirección que tuvo mucho impacto en las políticas contra el delito y que van a ver como aparece también en la alianza en una convergencia muy fuerte con las teorías económicas frente al delito las teorías del control social hacen nacen en los años 50 hacen un giro y pasan de poner el énfasis no tanto en el control de las instituciones sino en un concepto que de un modo diferenciado aparece en la economía en ciertas psicologías que es la idea del bajo autocontrol o de la incapacidad de diferir gratificaciones y aparece entonces una manera de ver el delito ligado a esa dificultad de poder diferir poder digamos no buscar un beneficio o un placer en el momento y poder diferir ese placer mediante el estudio el trabajo y el cuidado para obtenerlo en el futuro y hay toda una línea muy fuerte que en los países latinos no tiene tanto impacto en los países los afones sí que es la cuestión del autocontrol el autocontrol y la capacidad y la incapacidad de diferir gratificaciones y hay toda una línea política en esa dirección que va en justamente como les decía recién fomentar que las instituciones primeras la escuela la comunidad etcétera fomente ese autocontrol en los niños porque se jugaría una propensión futura a una mayor o menor tasa de delito y hay toda una línea que fue implicando en los países de los ajones un aumento de la punitividad en las conductas escolares por ejemplo mi hermano mi familia en Estados Unidos mi hermano es director de escuela de Estados Unidos y cuando tiene un problema tiene que llamar a la policía escolar y aparece la policía escolar viene la policía y ahí por ejemplo una idea que hubo toda una tendencia a criminalizar la parte de la escuela la rata porque aparece como la idea de la pedagogía punitiva de que si se deja hacer eso de pequeño luego sobrevendrán males mayores eso que nos puede causar un poco de gracia tiene mucho impacto social vende mucho vende las políticas y hay toda una hubo mejor dicho en los años 80 y novenos desde ahora un cambio en toda la criminalización de pequeñas conductas que son propias de diversidad por ejemplo el graffiti el graffiti apareció hablando con colegas británicos me decía el principal delito de Inglaterra es el graffiti y yo no el problema es que no, no hay algo que está mal el problema entonces hay toda una pugna muy compleja que es hacia la criminalización de determinados comportamientos y eso entra de lleno por eso vamos a ver cuando veamos las teorías económicas se alía en un momento muy fuerte con las teorías económicas sobre el Benito y con teorías sobre las sensibilidades y las supuestas formas de degradación física o social del ambiente que marcarían la idea de que se está en comunidades sin control y esto sería supuestamente la puerta de entrada a mayores males vamos a digo la teoría contra el social nos interesa más por su impacto político que por su interés para pensar el delito luego tenemos la teoría que quizás se nombró un poco en la primera parte quizás ha tenido más éxito en la historia de la explicación sobre el delito y que está muy presente en la manera que pensamos como hablamos sobre el delito que es la teoría de la anomia mertoniana que dice brevemente dice que la sociedad nos da objetivos que aparecen culturalmente legitimados tener dinero tener éxito progresar tener determinados bienes y nos dice que hay medios legítimos para ello trabajar esforzarse etcétera pero no nos da a todos los medios para llegar a esos objetivos y ahí aparece la anomia esa tensión entre objetivos legítimos y medios legítimos cuando no hay una posibilidad de aunar los dos hay una tensión hay una anomia y la anomia se resuelve de distintas maneras una de ellas que es la que nos interesa es lo que Merton llamó la innovación ¿qué es la innovación? la innovación es un atajo ¿qué quiere decir un atajo? es yo guardo los objetivos quiero dinero quiero éxito quiero estima pero como no puedo acceder por los motivos por los medios legítimos el atajo puede ser por ejemplo el robo ahí aparece entonces la idea de anomia mertoniana ahí aparecen las maneras como explicamos muchas veces y como se explica en los medios de comunicación o en la academia tal quería las zapatillas o quería determinados bienes no podía acceder y como la anomia mertoniana la estoy explicando de manera sumamente rápida pero de algún modo es el corazón de la idea fue muy estudiada fue muy trabajada fue también muy criticada criticó por ejemplo por qué presuponer que solamente hay objetivos económicos por qué cómo explicar entonces el delito en sectores medios en aquellos que tienen todo y también estudios que durante décadas pusieron a prueba la hipótesis y mostraron lo contrario mostraron que por ejemplo tener aspiraciones elevadas en contramano de la teoría que supondría que yo tengo mis aspiraciones las escribo en un papel las dejo grabadas a fuegas y estoy pidiendo todo el tiempo si llego o no llego a ellas y si no llego a ellas ahí aparece la frustración y la anomia lo que está mostrando es que más o menos es que la aspiración elevada es una forma de integración es algo que te ayuda a respetar las normas dicho de otro modo si uno empieza su propia vida nadie uno más o menos negocia con los ideales no estamos diciendo yo quería ser Bourdieu y como no soy Bourdieu salí a matar sino que uno trata de armar un relato coherente de su propia vida trata de decir bueno tal mal no está bueno quería esto cualquiera bueno este es el amor de mi vida bueno no es tan amor como hace 10 años pero también no estamos y uno vive así y está bien trata de armar algo que más o menos un relato coherente de su propia vida entonces esa mirada también la anomia mertoniana tiene una imagen un poco ingenua de lo que es la relación entre objetivos que uno se propone y los medios que uno alcance pero hay toda una una revisión de la anomia mertoniana que es muy interesante por ejemplo la idea de los que relacionan anomia y equidad son estudios que muestran que en realidad no es tanto como decía antes que la gente grave a fuego los objetivos que quería llegar sino que uno espera que otros y otras que hacen lo mismo que uno uno tenga más o menos los mismos resultados entonces lo que muestran es que cuando esas estructuras competitivas y meritocráticas no funcionan se generan anomia entonces yo veo que quienes estudian pormigo se olvidan todos multimillonarios y se esforzaron menos que yo eso según esta teoría generaría anomia entonces lo que dice es que uno espera no tanto objetivos predeterminados sino ciertos resultados más o menos similares a quienes compartieron un camino de esfuerzo común a uno y ahí hay toda una revisión que me parece bastante interesante entre tantas otras sobre la relación entre anomia y equidad hay otras revisiones por ejemplo la legitimidad que uno pone o no a su falta es decir en muchos casos entre privación y delito aparece la idea de que sucede si yo me atribuyo a mi mismo la responsabilidad o se la atribuyo a la sociedad y como la atribución causal tiene también un impacto en mediar entre la privación objetiva y el delito entonces hay toda una serie de investigaciones que le dan un lugar a la forma en que subjetivamente se procesa se da sentido a esa percepción de distancia entre objetivos deseados logros que se tienen y los medios legítimos simplemente para decir tiramos a la basura la norma mertoniana no hay una serie la damos como la explicación absoluta del delito tampoco pero mediada de otras teorías que podemos ver en la investigación más situacionales donde hay un lugar central la subjetividad en esa relación entre objetivos y caminos hay una hay una forma de revalorización de la teoría que es interesante sí también uno puede ver que a veces hay una exacerbación del capitalismo o de la acumulación del capital cuando vemos que hay personas que compran para beneficiarse sin factura a más precio o venden sin preguntar a quién de dónde provino el dinero de los que están comprando todo ese tipo de cosas también contribuyen ¿no es cierto? sí queremos que no haya el dito pero hay personas que no se fijan o que no nos fijamos porque el delito es delincuente no hay que mirarlo desde afuera como delincuente sino desde adentro mismo de la sociedad y pretendemos que no haya delincuencia y por ahí cerramos los ojos cuando vemos un negocio para nosotros o tenemos también un creciente consumo de sustancias prohibidas y de algún modo hay que proveer la tensa y queremos que no haya delincuencia o nos asustamos o pedimos punitividad para ciertos sectores cuando la misma sociedad está generando toda esa serie de delitos y de... sí la teoría de la anomia a pesar de que fue acusada por... como conservadora lo que te decía era la sociedad genera las situaciones por las cuales puede haber más o menos delitos y de hecho lo que las investigaciones internacionales te muestran que nunca los ilegalismos van solos o sea los países que tienen mayor homicidio también tienen mayores tasas de otros delitos de violencia de género de corrupción de mercados ilegales entonces hay una relación particular de las sociedades de las distintas clases sociales con lo legal y lo ilegal y yo como digo siempre a cada clase a cada edad a cada sexo le corresponde un tipo de ilegalismo distinto pero en general uno ve las comparaciones internacionales que enviden y subiden que son más actuales muestran que en general hay una relación sabemos que uno lee con la represión pero decimos de algún modo que con todas las particularidades que uno puede marcar tienen marcas societarias no es que uno ve sociedades en general que tienen mucho no sé mucha corrupción y poco delito que se quiera en general ve una relación que puede tener configuraciones distintas pero que uno ve que las distintas clases las distintas instituciones tienen una relación con la transgresión de determinadas normas o leyes que siguen marcas digamos sociales si hay hay una o sea no o no hablamos de algunas teorías que hablan sobre eso una de las teorías que hablan sobre eso es la teoría del dictamiento son teorías que han tenido mucho impacto en las ciencias sociales el libro más importante es un libro que comete un delito la pregunta de Howard Becker era distinta era ¿qué hay en la sociedad que hace que digamos ¿por qué la sociedad considera que determinadas personas son o no transgresores o desviados? y ahí lo que dice Becker que en su libro no se interesa por el delito aunque después es tomado porque se interesa por el delito él dice la desviación es el resultado de que un grupo hegemónico y así introduce la idea del poder considera que algunas cosas son las que están bien las que son normales las que son sanas y ese grupo que dice esta estas son las conductas normales consideran que aquellos que no siguen esas conductas hegemónicas son considerados desviados son etiquetados y ahí aparece la idea de rotulamiento y un grupo que es etiquetado rotulado es apartado comienza a conformarse y a congregarse entre sí aparece formas de justificación de sus propios comportamientos aparece técnicas también para llevar a cabo de algún modo su vida de una manera apartada y aparece lo que se llama la conformación de carreras desviadas es decir las teorías del etiquetamiento son aquellas que nos nos muestran como la 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 operación de sindicar a tal determinados individuos o determinados grupos como desviados como transgresores tiene un efecto de profecía autorrealizadora o sea genera aquello mismo que supuestamente no estaba desde un principio pero que este etiquetamiento llevó a la teoría de la 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 teoría del etiquetamiento o de la estigmatización también tiene mucho impacto en nuestra manera de mirar el delito tiene algunas críticas empíricas que sobre todo las pruebas empíricas muestran que dos cuestiones importantes una es que supuestamente la teoría estaría mostrando que un comportamiento transgresor prospera más allí donde tiene más oposición porque va generando justamente esta especie de compromiso de rotulamiento presente y lo que muestran los estudios referidos al delito es de algún modo lo contrario que las carreras sobre todo vinculadas al delito no prosperan más donde hay mayor oposición sino justamente donde hay algún tipo de ausencia de este proceso de etiquetamiento pero la crítica más importante es que esta teoría y así todas las anteriores presupone una especie de compromiso creciente y paulatino con el delito una idea como que uno va comprometiéndose cada vez más y en la medida en que yo me comprometo con el delito y soy etiquetado como delincuente y me voy aportando más y esto va implicando una especie de compromiso creciente las teorías más modernas que son las que consiguieron durante décadas coortes de personas jóvenes muestran lo contrario muestran que solo y yo también lo pude comprobar en el caso argentino trabajando sobre delito mater que solo una ínfima parte quien comete un delito juvenil cometerá un delito de adulto y estará comprometido en una carrera de delincuente de adulto y de hecho la mirada hoy sobre el delito no es tanto en por qué hay un delinquen sino en lo que se llama el desistimiento es decir los distintos factores del propio ciclo de vida como sociales que llevan a desistir en un momento sobre todo en la entrada de adultez de un delito entonces hay un cuestionamiento a toda la idea sobre carrera desviada dos cuestiones para salvar la alquería una a ver en algunos casos el etiquetamiento si funciona que lo vemos en Argentina y en casi todos los países donde tenemos estudios una gran parte o una mayoría depende del periodo de la población penitenciaria adulta pasó por el sistema de privación de libertad de menores ¿qué está mostrando esto? que hubo ahí un proceso de etiquetamiento que hicieron las instituciones de menores que los apartaron que los unieron con otros que estaban igualmente etiquetados entonces ahí tuvo algo de profecía autorrealizadora ¿se entiende? entonces hay algo así como un etiquetamiento que funciona institucionalmente la crítica la otra crítica o por hecho la pregunta que estudios posteriores hicieron es ¿qué hace cada uno con la etiqueta que les impuesta? es decir en la teoría original había algo así como un desencadenamiento casi automático entre un proceso de estigmatización y yo soy estigmatizado y en función de eso me comporto de modo como es estigmatización presuponía la pregunta es la diferencia entre desviación primaria y secundaria ¿qué quiere decir esto? un grupo puede ser estigmatizado pero uno con ese estigma puede hacer otra cosa hay todos los estudios por ejemplo que se hicieron sobre orgullo gay o orgullo de grupos afroamericanos dijeron bueno ustedes me estigmatizaron como afroamericanos yo de su estigma me transformo en orgullo entonces hay toda una línea que va diferenciando entre desviación primaria y desviación primaria la pregunta es ¿qué hace cada grupo con el estigma? ¿se entiende? es decir muestra rompe de algún modo esta idea de un desencadenamiento casi automático de los procesos de desviación nuevamente podemos observar la teoría yo diría yo diría que más que verla como como que el etiquetamiento siempre va a generar una carrera desviada es tomarlo como una pregunta para hacerse preguntarse si hubo el proceso de estigmatización preguntarse aquello que generó y por otro lado hay formas de estigmatización que lo que se llama la discriminación estructural que genera un efecto negativo en quien lo padece aun cuando el agente estigmatizador no esté presente ¿qué quiere decir esto? para decirlo de una manera muy simple yo lo trabajé mucho sobre estigmatización territorial determinados territorios en todas las ciudades son objeto de estigmatizaciones de larga data eso se ve en menores bienes peor protección peores transportes menor inversión económica privada eso va generando lo que se llama discriminación estructural estructuralmente ese lugar está discriminado quien vive ahí va a padecer todas las carencias ligadas a esa discriminación estructural más allá de que no haya alguien que esté ahí señalándome con el dedo de manera activa entonces hay una una a ver hay una necesidad de mirar el efecto de la estigmatización no sólo cuando está presente en la gente que activamente de manera vociferante está estigmatizando entonces la idea de discriminación estructural da cuenta un poco de estos fenómenos y también son importantes para verlos en relación con podemos pensar también en la teoría del etiquetamiento aplicada en la población carcelaria cuando sale y no se dan las condiciones de administración social también la reivindicación de los desviados dentro de la cárcel que viene provocando un etiquetamiento y una estigmatización totalmente cuando yo decía la estigmatización institucional funciona tiene un impacto muy fuerte y la cárcel claramente tiene un efecto de discriminación estructural la persona está separada de sus oportunidades separada de sus contactos y al mismo tiempo obviamente como sabemos tiene un impacto posterior en quien salió de la cárcel y la dificultad de conseguir trabajo y la dificultad de hacer algo porque aunque la persona no diga que estuvo en la cárcel quien lee un currículum si alguien estuvo si tiene un huyato de varios años va a preguntarse qué pasó entonces hay un efecto que de discriminación y de discriminación que puede ser activa puede ser estructural en la medida de acumulación de desventajas y puede ser de manera sorda pero que también tiene un efecto un efecto claramente para terminar porque son menos brevemente hay toda una serie de teorías que yo acá agrupé de manera general nuevas teorías de la transgresión pero hay un grupo heterómito de teorías de distintas épocas donde hay algunas teorías algunos dos por lo menos voy a tomar que me parecen interesantes una son los trabajos de David Matza y sobre todo su hipótesis de las técnicas de neutralización y lo que dice Matza es que una persona puede lo dice ya en los años 50 y 60 lo cual fue sumamente revolucionario en ese momento es decir una persona puede quebrar la ley de manera individual pero seguir totalmente adherir a valores generales ligados a la ley entonces uno tiene que mirar ahí lo que se llama técnicas de neutralización las distintas argumentaciones que una persona utiliza para justificar su argumento no es lo mismo que la racionalidad a posteriori sino muestra como formas de negación del daño formas de apelar a la altra de superior es decir les voy a dar como un ejemplo yo trabajé con chicos que había cuando trabajé sobre delitos juveniles quise trabajar con gente que había cometido homicidios que no fue tan fácil y era muy interesante como aplicaban de algún modo técnicas de neutralización que eran por ejemplo uno tiene la imagen de las películas alguien que está enfrentado en un tiroteo dispara una bala y la otra persona cae y en realidad las escenas son mucho más caóticas inquilombadas y la mayoría de los pibes que yo había entrevistado supuestamente se enteraban que habían cometido un homicidio después siempre el relato era que fui a mi casa a dormir al otro día vino la policía y me quisieron decir que fui yo pero yo no lo vi yo no lo maté yo tenía un tiro el otro murió había toda una suerte de de planización de un modo de digamos separar el homicidio de la propia acción y ahí hay más análisis todas esas técnicas de neutralización que lo que hacen de manera interesante es sin necesidad de poner en cuestión todo el orden general es decir no son contraculturas permiten de algún modo hacer lo que yo llamaría una puesta en suspenso del juicio moral sobre los propios actos entiende bueno no fue nada el dinero lo sobraba en realidad no le cometí un daño yo también necesitaba plata para salir entonces hay como todo un análisis muy interesante en la idea de las técnicas de neutralización que también fue usado por otros estudios por ejemplo el estudio sobre terrorismo de Estado aparecen como en los perpetradores de crímenes de terrorismo de Estado aparecían también las técnicas de neutralización bueno había que hacerlo para salvar a la patria para defender a la civilización y ahí hay una línea interesante la otra línea muy interesante es un libro y ahí hay un libro muy interesante que no está traducido de Zach Gatz que se llama Constantes seducciones del crimen y que él traza una pregunta que nadie se la hizo hasta ahora o no se la había hecho que es siempre estamos viendo las causas de delito estamos viendo que hay antes del delito que hay después porque alguien delictio para tener eso y Zach Gatz se hace una pregunta totalmente distinta que es ¿qué seducción tiene el acto mismo? el acto mismo de estar ahí que implica y él analiza distintos actos muestra un estudio hecho en Estados Unidos en los años 80 con una cantidad enorme de registros empíricos donde hay desde el pequeño crimen de ir a robar como cuando nacíamos de la jovencita o cositas de los lugares hasta asesinatos complicados y la pregunta que muchas veces no hacemos es sobre el acto mismo la acción en ese momento dado y ahí aparecen desde seducción ligadas a formas de masculinidad hasta asesinatos para supuestamente restituir una justicia que había sido violentada pero hay toda una mirada ligada a las emociones y a la fenomenología del acto mismo todas estas teorías de algún modo Matza otros autores que no vamos a encontrar porque no tenemos mucho tiempo de algún modo se alejan de la pregunta sobre una causalidad muy fuerte ligada al delito sino que tratan de mirar distintos aspectos como para por ejemplo Matza y con eso terminamos dice que bueno uno entra uno adopta las técnicas de neutralización y entra dentro de lo que él llama deriva ¿qué es la deriva? la deriva es una situación que por la cual nada me obliga pero yo puedo seguir vida normal ser un buen chico ir a la iglesia y cometer algún tipo de delito la deriva es una situación que no es una compulsión al acto no implica que uno todo el tiempo está cometiendo determinados actos sino que es como una especie de situación que una vez que están adoptadas las técnicas de neutralización me franquea mi propio condicionamiento moral y ético para cometer determinadas acciones y él en dos libros uno que se le hace poco el disco de si deriva se le hace como en español en los años 60 muestra como la deriva es una situación que está más allá del puro determinismo es decir no es un puro determinismo pero tampoco no es puro libre albedrío es decir él también muestra que hay determinadas condiciones estructurales que sitúan algunos en una situación de deriva y otros no me parece que también todas esas preguntas nos dan un sopro de aire fresco para pensar o por lo menos para matizar un poco las preguntas que tratan de pensar en causalidades muy fuertes bueno vamos a cerrar acá para que ustedes puedan descansar mañana continuemos un poco con las ferias y vamos a entrar ya derecho a la selección aplausos 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 aplausos